Paseando ando, que bello es pasear, hermoso, además pasear acompañado y muy bien acompañada, agradecerle a Dulce Leonor Porras, gerente general de Hotel Butit Valle de Santiago, por brindarnos hoy esta belleza aquí mismo enclavada en San Cristóbal y poder disfrutar de pasear. ¿Te gusta pasear, Dulce Leonor? Me encanta, me encanta y me encanta disfrutar de los jardines, Aide. Te encanta disfrutar de los jardines y qué hermoso es recorrer jardines, pero a la par poder decir que todo esto es gracias a un trabajo de equipo por aquí con nosotros, Gabriel Duque, destacado camerógrafo de Televisora del Táchira, Abel Rodríguez, nuestro editor, quien tiene con nosotros también un importante tiempo en Televisora del Táchira, Laura Escalante, destacada periodista de nuestra región, que ama también los espacios turísticos, gastronómicos, posadas, todo lo que podemos mostrar. Y sentir que el Táchira disfruta de cordialidad y podemos ver esta belleza de la naturaleza y experimentar hoy a través de Dulce Leonor y por qué no del presidente de Televisora del Táchira, Osvaldo Jugo, el licenciado Jugo que junto con su familia y su hermano Luis Alfredo Jugo han soñado en grande para San Cristóbal y tiene este hermoso Hotel Butit Valle de Santiago. Así es, porque diferentes tipos de empresas hay, pero que han dado un gran aporte al estado Táchira, pero el haberse empeñado en hacer esto tan bello, de verdad ha sido un aporte, bueno, muy valioso, muy valioso para nuestra querida ciudad de San Cristóbal. Así es, vamos caminando Dulce y podemos a través de la cámara de nuestro muy querido Gabriel Duque, hoy disfrutar de esta belleza. La naturaleza está plasmando colores tan hermosos como los que ustedes tienen aquí en medio de la ciudad de San Cristóbal, tan cerca de todos nosotros. ¿Cómo viven ustedes este día a día en medio de tanta belleza que brinda la naturaleza? Y sabes que a nosotros nos encanta, nos encanta. Tenemos un chico que bueno, está pendiente, nuestro jardinero, pendiente de toda la vegetación. Y sabes que se dan muchas sesiones de fotografías, Aidee, sí, la gente le encanta venir a hacerse fotos, sobre todo de novias, los matrimonios, antes de irse a la iglesia. Están aquí la novia, el cortejo, la mamá de la novia, todos haciéndose las fotografías previas a la ceremonia. Bellísimo. Y lo mismo sucede con quinceañeras. Hacen unas sesiones de fotos espectaculares. Les encanta, les encanta disfrutar de nuestros jardines. Y nosotros ni hablar. Estos colores que alegran la mirada de cualquier niño, joven, adulto, familia, empresario, comerciante, porque este Hotel Boutique abre sus puertas a ponentes, a conferencistas. Pueden experimentar todo este recorrido, pero los detalles hacen corazones. Esa es una gran verdad. Y esos detalles que pensó la familia Hugo, porque aquí ya vamos a entrar en otra hermosura de este lugar, donde vamos a encontrar también esas raíces españolas de Sevilla y que ustedes las tienen aquí. Esos detalles que están ubicados aquí, Dulce Leonor. Sí. Ana María, la esposa de Luis Alfredo, fue quien se encargó de diseñar este espacio, este patio sevillano, que lo estrenamos justo ahorita en la feria. Justo ahorita en la feria tuvimos la oportunidad de tener bailaoras que compaginaban divinamente con nuestro patio sevillano. Y de verdad quiero que vengan, que vengan a disfrutar de este espacio muy lindo que es para todos ustedes. Y un patio sevillano que también engalana a la patrona de todos los venezolanos, nuestra señora de Coromoto, y que nos alegra no solamente con la belleza, sino también con la fe. Esa fe que tienen también todos los tachirenses, Dulce Leonor, y que permiten mostrar también pequeños detalles de artistas. Yo por aquí con nosotros tenemos también a Laurita, Laura Escalante, y podemos sentarnos aquí a disfrutar de la tranquilidad que ofrecen espacios y servidores turísticos como ustedes aquí en San Cristóbal. Así es. Sabes que esa virgen la acompaña, esa fuente que encendemos, que tiene un sonido muy agradable, a la gente le encanta. Esa fuente estaba ubicada hace unos cuantos años en casa de Don Luis Jugo Amador. Es interesante recordar o mencionar de que hay unos cuantos elementos interesantes acá en el Hotel Valle de Santiago que pertenecieron a la casa materna de Don Luis Jugo, y que hoy pues engalanan y dan una presencia hermosa en muchos de nuestros espacios. Alegrar el corazón de cualquier persona que llega a veces cansada de un viaje largo, que atraviesa la frontera, que viene de otra región del país, pero que cuando posa su mirada se alegra el corazón porque consigue bellezas como las que hay aquí. Ah, sí, sí. Realmente todo un trabajo de equipo, Aide. De verdad que nos hemos preocupado mucho y Diosito nos ha mandado gente maravillosa. Tenemos, tenemos de verdad en todos los departamentos gente tan comprometida, gente de verdad que está dando el todo por el todo porque sabe que prestar el mejor servicio tiene que salirnos de aquí, del corazón. De verdad que hay que sentirlo, hay que quererlo y hay que disfrutarlo. Y de verdad estamos inmensamente agradecidos con la vida y con Dios de tener todo un equipo de trabajo de verdad tan leal y tan comprometido, como dije anteriormente, para brindar el mejor servicio acá en nuestro querido hotel. Investigando sobre hotelería y sobre todo sobre, a ver, el área específica de hotelería boutique, encontramos ahí una palabra clave, Dulce Leonor, detalles. Ustedes tienen detalles hermosos de obras pictóricas, artistas, que cualquiera puede venir también y adquirir, ¿verdad? Disfrutar y adquirir. Correcto, correcto. Nosotros justo en este momento tenemos unas muestras de cuatro artistas. Tenemos dos obras de arte grandes, en formatos grandes, de Viviana Gandica, que es artista plástico tachirense. Tenemos otras obras más pequeñas del profesor Rafael Sánchez. Tenemos unas muestras de esculturas de Elsa Sanguino. Y tenemos agendas también pintadas a mano de Carmen Ludene. Todo ello se puede adquirir acá en el hotel. Pueden preguntar por ello y con todo gusto pueden hacer adquisición de cualquiera de esas piezas. Pero también puede venir cualquiera a curar el alma con una rica aromática. Ah, sí, cómo no. Y a cuidar. Ay, aquí llegó Laurita y Dulce. A ver, ustedes tienen un huerto. Ay, sí. Tenemos un pequeño huerto. Tenemos, mire su tecito ahí, ve. Gracias, Almaní. Tenemos un pequeño huerto. Tenemos allí algunas cositas. Tenemos cebollín, tenemos limonaria, tenemos orégano, y tenemos romero, albahaca. Bueno, tenemos algunas cuantas... Hasta fresas. Tengo que venir, tengo que venir, Laura, comer ricas fresas allí. Sí, sí. Y pues es lindo porque el personal nuestro de cocina se dirige a nuestro huerto y toma las hojitas de menta para algunas bebidas, para adornar flores, para adornar también algunos cocteles. Entonces, bueno, eso da un toque de verdad. Este color nos lleva aquí a Sevilla. Ah, sí. El color de mi tea. Así es. Qué alegría poder compartir la vida, los detalles rápidamente, en los brevísimos segundos que quedan, para ir, por supuesto, con una breve pausa publicitaria y retornar con más de Paseando Ando. Sugerencia de una mujer gerente de un hotel aquí enclavado en la ciudad de San Cristóbal. Rápidamente, sugerencias, recomendaciones desde la experiencia que tiene Dulce Leonor Porra. Es decir, cuidar mucho los detalles, cuidar muchísimo los detalles porque realmente lo que nosotros queremos, lo que los prestadores de servicio estamos buscando, es que las personas que nos visitan se lleven la mejor impresión del lugar y de su gente. Entonces, todos esos pequeños detalles hacen la gran diferencia, así como tú lo dijiste. Bueno, vamos a decirle a Dulce Leonor, tanto Laura como Aide, le decimos Dios le pague por abrir las puertas. De verdad que Dios le siga bendiciendo. Muchísimas gracias, que sigan cosechando éxitos y ustedes no se aparten. Y realidad del turismo en el Tachira. Yo voy a disfrutar este rico té y ustedes ya nos trasladamos a otro lugar, pero no les adelantamos nada. Sigan Paseando Ando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!